Cómo me gustaría encontrarte Cómo quisiera volverte a ver Para decirte cuánto te extraño Y platicarte cuánto te amo Sé que fui un tonto al dejarte ir Pues la verdad deseo estar junto a ti Hasta en el día te sueño Ya no aguanto mis desvelos Cómo me gustaría encontrarte Y revivir aquellos momentos tan felices de los dos Cuando la lluvia nos mojaba y una flor te regalaba Cómo me gustaría encontrarte Para tomarte entre mis brazos Y escondernos en cualquier parte Robarte un beso y un abrazo Mirar la luna asomarse Cómo me gustaría encontrarte Nunca pensé que pronto te buscaría Mi corazón no miente y te ama a ti Eres el motivo de mi alegría Cómo me gustaría encontrarte Y revivir aquellos momentos tan felices de los dos Cuando la lluvia nos mojaba y una flor te regalaba Cómo me gustaría encontrarte Para tomarte entre mis brazos Y escondernos en cualquier parte Robarte un beso y un abrazo Mirar la luna asomarse Cómo me gustaría encontrarte Cómo me gustaría encontrarte